Y en cuanto a lo que va de este 2022 y hablando de toda esta temática, de todo este calor que nos azota ahorita en nuestro Tabasco y en todo México, se han presentado unos 50 incendios en pastizales en nuestro estado sin consecuencias que lamentar. Esto lo informa el Inspector General del Cuerpo de Bomberos en Tabasco, Miguel May Hernández. Escuchemos la información. La temperatura, pero como tuvimos frente frío con agua, todas las zonas de amortiguamiento, pastizales están húmedas todavía. Hemos estado combatiendo uno o dos incendios al día. Es poco, debido a lo que les comento, mucha humedad todavía. Los incendios se presentan en carretera Teapa, Río Viejo, Boquerón, carretera Frontera, todo lo que es la salida de Villahermosa. Hasta ahorita no, no tenemos daño material y mucho menos lesionado. Con unos 50 incendios aproximadamente, es poco, en comparación al año pasado. Está aumentando la temperatura. Ha habido un buen desarrollo a pesar de todo este calor que sufrimos en nuestro querido Tabasco. Al parecer, sin pérdidas que lamentar y pocos incendios presentados. Esperemos que continuemos así porque lamentablemente al pasar de los días, las temperaturas aumentan. Así que aumentemos también nuestros cuidados, seamos precavidos.